Hola Us, Kroberker aquí. En esta ocasión vamos a dibujar a Luffy Gear 5 o la marcha 5 en otra pose y con los colores un poco más fieles al manga. Primero empezaré con la forma de la cabeza que es con un semicírculo en la parte superior y algo así como un triángulo curvo para la quijada. Luego la dividiré con dos líneas, una vertical y otra horizontal. Esto nos ayudará a ubicar los ojos de Luffy que son bastante grandes y redondos. Y luego haré su sonrisa que es bien dientona. Hay que pensar que es una D grande y con unas grietas a los lados para que representen los dientes. Para el cabello haremos casi como mechones curvos con algunos espirales encima de las orejas. Estos van a parecer como una corona y no van a ser muy afinados. Luego seguiré con el cuerpo. En esta pose Luffy estará medio contorsionado con la parte derecha hacia atrás. Entonces sus pectorales estarán así mismo inclinados, especialmente el derecho. No debemos olvidar la cicatriz en forma de X. Luego vamos también a definir su camisa y el brazo izquierdo que estará como contraído. Continuaré con su pierna derecha que estará levantada y dibujaré los detalles de su pantalón, incluida la cinta que tiene en su cintura. ¡Gracias! Y ahora haré su puño de haki pero con una curva toda loca y así. Media rara para que represente el poder de goma que tiene. Y ahora sí vamos a intentar. Media rara para que represente el poder de goma que tiene. Y se me olvidó mencionar que para el entintado también vamos a pintar el puño de haki. Con un marcador negro y resaltarlo un poco con un marcador café. Para darle color usaré mis queridos marcadores artesco que me regalaron hace un año y empezaré con el color durazno y lo pasaré por la cara, el pecho, el brazo izquierdo a manera de contorno. Todo esto para usar después una pintura de la misma tonalidad en los espacios en blanco. Y con una pintura café canela le daré profundidad a los espacios más oscuros como la nuca, las partes encima del cabello. Y también para la cicatriz pasaré una pintura café oscura con poca presión para luego rellenar con un marcador rosado. Y con respecto al humo que sale de su cuerpo usaré un marcador celeste solo para resaltar el contorno y luego con una pintura celeste darle un poco de brillo. A los ojos los pintaremos con un marcador rojo dejando un espacio en blanco que completaremos con una pintura de madera roja. Y también usaremos celeste para darle sombra a la sonrisa y a los ojos. La cinta la pintaremos de morado usando un marcador oscuro para resaltar el contorno y luego completarlo con una pintura de madera. La ropa de Luffy es sencilla porque con un marcador gris claro pintaremos el contorno de su camisa y pantalón. Para luego pasar una combinación de pinturas gris, celeste, rosado y también un poco de amarillo para darle ese tono como brilloso. La ropa de Luffy Y su cabello solo tendrá una combinación de la pintura celeste y morada sin presionarlo mucho porque tiene que hacer como que está brillando. Para el puño de Haki usaremos un marcador rojo, naranja y luego una pintura amarilla. Luego haremos los efectos de fuego con un marcador amarillo haciendo así como olitas, varias curvas y rectas. Y luego vamos a pasar la pintura celeste por las ropas de Luffy para que pareciera que está brillando. Ya casi terminamos. Ahora vamos a hacer algunas partículas con un marcador negro, algunas más grandes que otras, estas no tienen que ser exactas porque son partículas de Haki. Pero luego de eso vamos a resaltarlas con un marcador rojo. Y luego vamos a usar una pintura de madera roja también para darle un poquito de brillo. Y para que no se vea muy aburrido el dibujo vamos a tomar una pintura azul, Faber-Castell o la que tengan. Y con un sacapuntas vamos a sacarle fragmentos para hacer un difuminado. Y así es como queda este super mega hiper recontra dibujo fanart de Luffy en la Gear 5, la marcha 5 o en Nika Joy Boy, como sea que se llame. Pero sí, espero que les reguste. ¡Re guau! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!